Hola amigos, ¿qué tal? Dos proyectos mineros arden en Apurímac en la escalada de violencia. Campamentos afectados corresponden a los proyectos mineros de la ampliación que prevían ejecutarse en el corto plazo, en una región rica en cobre, un metal, del cual Perú es el segundo productor mundial. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. La conflictividad social se profundizó en la región de Apurímac, cuya economía depende en gran medida de la minería. El último martes en la noche se registraron sendos incendios en el campamento cuprífero de Charcascocha, de MMG Las Bambas, ubicado en el distrito de Coyurqui, provincia de Cotabambas, y al mismo tiempo en el proyecto planificado Los Chancas, Zordon Copper Carp, situado en el distrito de Tapairigua, provincia de Aymaraes. La minera Zordon Copper, propiedad del Grupo México, señaló en un comunicado que un grupo de aproximadamente 300 personas, entre desconocidos y presuntos mineros informales e ilegales, atacaron violentamente el campamento pasadas las 8 pm, destruyendo e incendiando las instalaciones en la zona. El atentado incluyó el uso de explosivos y armas de fuego y se detectaron afectaciones materiales cuantiosas, aunque no hubo heridos, señalaron. En total, según la compañía, se afectaron cuatro camionetas, tres grupos, electrógenos, casetas de seguridad y más de 15 módulos de viviendas. Sobre este caso, el excongresista Richard Arce comentó que, en efecto, hay un juego de intereses de grupos de personas que trabajan en la minería informal y se han empoderado en la zona. Mientras, la empresa solo realiza trabajos de exploración. El alcalde del distrito de Tapairigua, Edwin Carpio, corroboró al diario Perú 21 que mineros artesanales trabajan actualmente en el yacimiento de Sordern. Se espera la presencia de más efectivos policiales en la zona y que la fiscalía realice las investigaciones necesarias para dar con los responsables del hecho. Según la Defensoría del Pueblo, las comunidades de Tiaparo y Tapairigua se oponen al proyecto Los Achancas. Por otro lado, MMG Las Bambas, controlada por la estatal china Ming Metals, mediante su filial MMG Limited, sufrió un atentado similar contra un taller mecánico cerca del trajo planificado de Chalco Bamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Sigue aumentando el desastre en estas zonas y los proyectos podrían verse afectados tras esto. ¿Crees que genere problemas en la producción e inversión? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campañita de notificaciones. Bye! ¿Y tú qué opinas sobre los campamentos mineros afectados por esta violencia? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.